Chiapanecos por el mundo. Todos los martes 10.30 de la noche. Repetición domingo 7 de la noche. Hola, soy Gabriela Cepeda Orantes. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Merano, Italia. Hola, soy Armando Trinidad Aguilar de León. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Lisboa, Portugal. Hola, soy Abraham Morales Balandra. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Aranjuez, España. Hola, soy Humberto Alvarez Martínez. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Ámsterdam, Holanda. Hola, mi nombre es Elizabeth Narcía Ruiz. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Namur, Bélgica. Hola, soy Raúl Bonifaz Peña. Chiapaneco en el mundo y vivo en Sevilla, España. Hola, soy Javier Arturo Rodríguez. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Barcelona, España. Hola, soy Seidy Baisacruz. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Rennes, Francia. Hola, soy Alejandro Pastrana Valls. Vivo en Colchester, Inglaterra y soy un chiapaneco por el mundo. Hola, soy Lupita Arroyo Núñez. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Valencia, España. Soy Jorge Núñez. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Berlín, Alemania. Hola, yo soy Melucina de la Cerda. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Florencia, Italia. Una serie de televisión con personajes reales, filmada alrededor del mundo. Hola, soy Jaime Culebro Camacho. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Helsinki, Finlandia. Hola, soy Mariana Chacón. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Salsquita, Alemania. Hola, soy Carlos Ramón Rodas Cáceres. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Madrid, España. Hola, soy Jesús Octavio López Hernández. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Ginebra, Suiza. Chiapanecos por el mundo. Conoce el diario Vivir de gente que lleva en alto el nombre de Chiapas. Soy Enrique Morales Olivera. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Copenhague, Dinamarca. Hola, soy Juan Marcial. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Palma de Mallorca, España. Hola, soy Carolina Damián. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Bruselas, Bélgica. Soy Josué Gutiérrez. Soy un chiapaneco por el mundo y vivo en Pordenone, Italia. Hola, soy Ana Yohari. Soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Oviedo, Asturias, España. Chiapanecos por el mundo. Producida por Consejo Nacional para las Culturas y las Artes. Universidad Autónoma de Chiapas. Sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Dirigida por Enrique Olvera. Primera temporada Europa y Norteamérica. Chiapanecos por el mundo llega a Merano, Italia. Merano, en italiano, o Meran, en alemán. Es una ciudad bilingüe ítalo-germana. La bellísima ciudad de Merano es la segunda ciudad más grande de la región de Trentino, al noreste del país italiano. Merano pertenece a la región autónoma de Bolsano, a 325 metros sobre el nivel del mar y actualmente cuenta con 39,162 habitantes. La mayoría de la población es de habla alemán. Un 49% tiene el italiano como lengua materna y una pequeña minoría es de habla ladina. El territorio de la actual provincia fue parte de la región histórica de Tirol y del antiguo imperio austrohúngaro. El imperio astrohúngaro fue un estado europeo nacido en 1867, que reconocía al reino de Hungría como una entidad autónoma dentro del imperio austriaco. En 1914 tenía una extensión que era considerada como una de las grandes potencias en el marco internacional. Lo que fue el imperio astrohúngaro se reparte actualmente en tres estados europeos. Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y las regiones de Boivodina y el Banato Occidental en Serbia. Bocas de Cotor en Montenegro, Trentino y Trieste en Italia, Transilvania, el Banato Oriental y Bucovina en Rumania, la parte occidental de Galicia de Polonia y la parte oriental de Ucrania. Chiapanecos por el Mundo se adentra a Merano, Italia. Para conocer a nuestra chiapaneca por el mundo, la consultora en proyectos de inversión para Italia y Europa, Gabriela Cepeda Orantes. Acompáñenos. Hola, soy Gabriela Cepeda Orantes, soy una chiapaneca por el mundo y vivo en Merano, Italia. Bueno, yo tengo 33 años, así que soy una digna representante de una familia frailescana. Inicialmente vivía en Roma, me fui a hacer una maestría en globalización de mercados porque yo estudié economía en la Universidad de las Américas. Me dieron una beca de estudios gracias al Banco Mundial y a la Universidad de Roma III, apoyada también por la embajada italiana. Y decidí hacer una maestría en Italia porque conocía el idioma, me gustaba Italia, me enamoré de Italia y yo quería hacer una maestría aquí. Después conocí a mi novio, bueno, ya lo conocía, pero después conocí a mi novio y me vine por amor a Merano, persiguiendo un proyecto personal. Y aquí estoy. Me ayudó mi familia, apoyada siempre por mi familia, becas de estudio a través de la embajada italiana, a través de la Universidad Roma III y apoyada también por el Banco Mundial. A mí Italia me gustaba desde que era muy chiquita. Yo tuve una iniciación artística a los 8 años que me gustaba pintar y desde entonces me enamoré del arte y el arte también representa a Italia. Cuando me subí al avión, que ya venía lista para hacer mi maestría, fue pensar, ok, lo lograste, Gaby, lograste tener tu maestría, tu estudio en el extranjero. Fue para mí una satisfacción personal, pero también era la incertidumbre de, bueno, dejo a mi familia y yo sé que me encanta Italia, espero que no me guste más, para que no me quiera vivir, pero al final me encantó y aquí ando. Bueno, sí, sentí muchísima nostalgia dejar a mi familia. Lloré como loca en el aeropuerto todavía, cuando me acuerdo, se me asunuda la garganta. Mi abuelita, no, no, mi abuelita, se me destrozó el corazón de dejarla en el aeropuerto. A mi hermano, bueno, en sí a toda mi familia y saber que también dejaba de ver a mis amigos que estaban allá. En la UNACH yo trabajé en la Escuela de Lenguas, tuve la oportunidad de ser una catedrática del idioma italiano y era muy bonito porque yo pude transmitir el amor que yo sentía por este idioma, por esta cultura, a los chicos que se interesaban. Curiosamente, creo que el italiano es un idioma que llama la atención en México. A nosotros como mexicanos, el escuchar hablar en italiano, bueno, nos enamora y decimos, qué bonito. Y muchos estudiantes se cambiaban conmigo porque pues tuve buena fama de ser una buena maestra y saber transmitirme, decían, bueno, maestra, usted le gusta Italia y nos hace enamorar, nos enamora también de cómo nos habla de Italia, ¿no? Y hay que estudiar, prepararse. Creo que es una buena oportunidad el poder hacer un estudio, aunque sea de un idioma en el extranjero, es algo muy bonito. A nivel personal, creo que nos enriquece mucho. Gaby Cepeda nos lleva al Centro Histórico de Merano, Italia. Este es el filme Pastirio, como les decía, se parece al Sabinal. Las montañas, como siempre. Ahorita ya la mitad están nevadas, la otra mitad son otoñales. Y esta estructura me gusta porque es nueva. La hicieron a petición de los ciudadanos de la ciudad que ya que no tiene una playa merano, pues que al menos tenga un lugar en donde vengan a disfrutar del sol. Ay, cuando hace calor es bellísimo porque todos estos arbolitos que vemos, todos telones, desde la primavera ya empiezan a florear. Es de verdad muy lindo ver todo merano lleno de flores, con el escudo de merano, que es un águila roja. Y siempre alusivo al tiempo que merano fue parte del sur del Tirolo, austríaco, pertenecía obviamente al imperio austro-húngaro. Y en alemán, merano, se llama Meran. Aquí estamos en uno de los paseos que tiene la ciudad. La ciudad, como les decía, es muy turística y una de las cosas que les gusta mucho es que tiene muchos paseos también para las pistas ciclables que no terminan de construirse en todo Alto Adige. De hecho, está conectado a toda la región a través de pistas ciclables. Y esta paseata la llaman la paseata di estate, que significa el paseo de verano. Era la parte que en el verano, cuando hace mucho calor, tiene más árboles. Es una zona de mucha vegetación y era obviamente para venir a pasear, era muy fresco. También aquí está uno de los monumentos de la ciudad. Se lo hicieron a la emperatriz Sisi, Elisabetta de Austria, que fue una de las que venía aquí a pasar sus vacaciones a Merano. Y gracias a ella, Merano se convirtió en una ciudad de aristocracia. Aquí venían los turistas ricos de toda Europa. No por nada, en Merano tienen más de 18 castillos repartidos. Algunos están dentro de la ciudad, otros están en las afueras. Y de hecho, el sur Tirol fue una de las zonas más bienestantes de toda Austria. Hay más de 800 castillos en la región. En este edificio que se ve por allá, yo estudio, tengo la escuela de alemán, donde estoy tomando mis cursos. Y bueno, como les decía, esta es la paseata de verano. Verano, y de aquel lado está la paseata de invierno, que precisamente como tiene menos árboles, en invierno le da el sol y la gente prefiere pasear de aquel lado de la ciudad. En esta época navideña, recorreremos las calles de Merano, Italia, con Gabriela Cepeda Orantes. Encontrar gente caminando tranquilamente. Digamos que el orden aquí está bien establecido. Otra de las cosas, por ejemplo, que también la ciudad no es que esté abierta todo el tiempo, sino que a cierta hora la gente se va a sus casas y la ciudad se queda un poco vacía. Y a pesar de eso, pues puedes caminar perfectamente así en la ciudad sin problema. De hecho, vemos seguido que los niños aquí acostumbran aparte a andar en bicicleta y los niños van solos a la escuela. Con esa confianza los papás los llevan a la escuela, los dejan ir. El transporte público aquí funciona muy bien. La verdad es que es un transporte público limpio, organizado, es muy puntual. Los trenes son nuevos, por ejemplo. Aquí la gente se transporta mucho, usa mucho el transporte público. Y al ser una ciudad pequeña, también acostumbran moverse a través de las bicicletas. Aparte de que les hace preocuparse por el medio ambiente, utilizando menos gasolina, obviamente no usan la gasolina. Aquí la gasolina es carísima. Aquí la juventud se preocupa mucho por el deporte. Esta es una zona que ha dejado grandes atletas. Y eso es algo muy positivo que yo veo. Sin embargo, otra de las cosas que veo, que tal vez no estoy tan de acuerdo, es que el hecho de la crisis se ha obligado a que los padres vayan seguido, tengan que ir a trabajar ambos padres, y dejan a los niños con los abuelitos. Y eso, pues es triste, porque se crían con ellos, y seguido ves en los parques a los abuelitos con los niños chiquitos, que se crían de un modo diferente a como nosotros en México estamos acostumbrados. Crece con ciertas estructuras de orden. Yo extraño las navidades en Chiapas, en México, porque extraño el hecho de las fiestas y vivir las posadas. Sí se extraña. Extraño que estamos acostumbrados a la unión familiar así tan fuerte que tenemos. Estas cosas sí se extrañan, y aquí no las tienen tan enraizadas, digamoslo así. Pero ellos viven mucho la Navidad con los mercados, salen mucho al centro a comprar, a pasar con la familia, el tiempo. Y el día de Navidad, pues se hace lo mismo, ¿no? Que la cena. Bueno, es una tradición aquí el mercado, y me gusta mucho. Me gusta caminar y sentir el aroma de los productos, los panes con canela, el vino, el vino caliente, que aquí se toma mucho. Es bonita, la Navidad aquí es una cosa muy bonita, pero siempre extrañaré pasar las navidades con mi familia, eso es indudable. Y en México, pues las posadas, las piñatas. No, no tiene comparación en ese sentido, ¿no? Al menos en el mercado de Navidad no encontramos productos mexicanos, eso es seguro. Pero encontramos productos totalmente típicos de la región. Si queremos encontrar productos mexicanos, tengo que ir, por ejemplo, al supermercado. Ahí encuentro, pero casi siempre son productos Tex-Mex, y no siempre me gustan tanto. Son de marcas conocidas y no, no siempre son tan buenas, no son las originales. Una ventaja es de que en internet se pueden conseguir algunos de los productos que se mandan a ordenar y te los llevan a la casa. Los chiles, el pozole. Creo que eso me hace extrañar un poquito menos en cuanto a la comida, pero nunca será igual. Merano es considerada una ciudad de bienestar, la llaman ciudad de cura, precisamente por el clima que tiene. Por ejemplo, ahorita en muchos otros lugares de Europa estaría haciendo muchísimo frío. Y aquí, aunque estamos a 7 grados, no sé, más o menos, no se siente tanto frío, al menos en diciembre. Y en general tiene un buen clima merano, considerado clima mediterráneo. Gabi Cepeda nos presenta a Cristian, italiano cónyuge de nuestra chiapaneca por el mundo. Hola, soy Cristian, soy de Merano. Lavoro para una multinacional que opera en el sector dentale. Lo he conocido tres años ya, y desde cuando he llegado a Roma hemos comenzado a frecuentarnos, a conocernos. Conocemos las famosas esferas de Navidad en Merano, Italia. Que son las famosas esferas restaurante de Navidad. Si nos asomamos, tienen... Está la mesa, con su candil, para que vengas a hacer aquí tu cena navideña con tus amigos o familia. Y cada una de estas esferas está amueblada de modo diferente. Un diseño distinto por dentro. 100% diseño italiano. El más reconocido al mundo, yo creo. Gabi Cepeda nos lleva a una piscina en Merano, Italia, conocidas como Terme. Estas son las Terme de Merano. Es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. donde prácticamente después de que han descubierto que Merano tenía aguas termales, las aprovecharon para los balnearios. Hicieron una estructura relativamente nueva, muy moderna. Y tiene más de 20 piscinas. Todas son diferentes. Están las piscinas que son terapéuticas. De aquel lado tenemos una piscina que es de agua salada. En el fondo del agua puedes escuchar música. La piscina totalmente de agua termal. Está la zona de relax. Tienen obviamente saunas, fit center. Y lo característico de aquí es que por ejemplo los tratamientos que también ofrecen como spa, todos son hechos con materia prima del alto adige. Hay tratamientos con las castañas, con las manzanas. Es una cosa muy interesante, a mí me encanta. De verdad que nosotros no tenemos esto en México, a estos niveles. Y creo que es el equilibrio perfecto entre la naturaleza y la modernidad. Bueno, otro dato interesante es que están las piscinas aquí internas y externas. Donde en verano obviamente siempre está lleno. Y este año tuvieron el récord de 3200 visitantes en un día. Esta es la parte externa de las termas. Esta es la parte que les contaba que en verano es siempre llena. Y la gente aquí aprovecha además de que goce del sol. Aprovecha de las propiedades de las aguas. Y donde incluso tienen una zona donde hacen inhalaciones. Porque las aguas termales son benéficas para todas las enfermedades de las vías respiratorias. Es aquí donde cobra importancia el que sea una ciudad de bienestar y a favor de la salud. Están acostumbrados a hacer deporte, a venir a las termes, a utilizar la bicicleta como medio de transporte. A patinar por ejemplo, a patinar, a hacer deportes desde el hockey, sobre hielo, hasta la equitación. Porque una de las cosas también importantes en verano es que tiene uno de los hipódromos más grandes de Italia. Si no es que el más grande. Y digamos que eso no es muy común ver en México. Chiapanecos por el Mundo llega a un restaurante exclusivo en Merano, Italia. Ay, a mí me hace falta tantas cosas. La verdad es que podría empezar a decir no terminar. Pues me hace falta los tamales. Me extraño el chirmolito de mi abuelita que me hacía. Como ella me hace mis bolletes. El queso, la crema de chiapas. Las enchiladas, las enmoladas de mi mamá. De aquí, bueno, me gustan mucho los embutidos. Me gusta mucho el speck. Uno de los productos típicos de la región. Yo soy amante de los quesos y me encanta. Entonces aquí no batallo. Me costó trabajo encontrar el queso que se pareciera al queso de México. Al menos al manchero, pero lo encontré. Nunca encontraré el queso de chiapas. Entonces ya, ya me resigné. También aquí me gusta que como es una zona multicultural y están las dos cocinas. La austriaca y la italiana. Pues me encantan las pastas. La pizza, obviamente. Y de la parte tirolesa, todos los dulces. Soy fanática de todos los dulces. El strudel, la torta de chocolate. De las cosas que, por ejemplo, se parecen a chiapas. Al principio no me gustaba la polenta, que es como un tipo de puré hecho con harina de maíz. Hasta que un día la descubrí y que el sabor era muy parecido a los tamales. Entonces era lo más parecido que tenía yo a los tamales. Y desde entonces me encanta la polenta. Es un restaurante, cervecería, se puede decir. Porque es de una de las cervecerías más importantes de Italia y de la región. Que es la Forst. Quizá. Y esto me gusta mucho de verano. Porque no nada más consumen el vino italiano, sino que también consumen la cerveza. Y acompaña todos los platos. Me gusta venir aquí porque con cada plato te recomiendan qué tipo de cerveza comer. Tienen cervezas que se parecen también en sabor a las cervezas mexicanas. A mí me gusta. En verano no es barato para comer. La verdad es que sí cuestan un poquito. Tal vez cuestan un poco más de algunas otras regiones de Italia. Pero, por ejemplo, las bebidas son más económicas. Hablando también de la cerveza, cuesta mucho menos que en otros lugares. Tal vez tienen diferentes tipos de platillos. Entonces, por ejemplo, una pizza te cuesta 8 euros. Tal vez menos que en Roma, que es más turístico Roma, obviamente. Pero más que en otros lugares. La comida más extraña se llama Caneder. Son así como unas albóndigas hechas de pan. Son así como que muy aguaditas y no me gustan mucho, la verdad. La verdad es que no hay muchos restaurantes mexicanos en esta zona. Creo que había uno, pero después, una vez quisimos ir y la verdad es que ya no está. Seguramente no les fue tan bien. Aunque la comida mexicana en Italia es muy buscada. Sí les gusta. No sé qué pasaría. Tal vez no les pegó. En 1918, la región de Sur Tirol, donde actualmente incluye a Merano, fue entregada a Italia. Es por ello que la etnia dominante es la alemana. Durante la época fascista, el régimen nacionalista de Mussolini intentó italianizar la región, prohibiendo el uso del alemán en todos los oficios. Hasta se tradujeron los apellidos alemanes al italiano. Benito Mussolini fue un militar político y dictador italiano. Primer ministro del reino de Italia con poderes dictatoriales desde 1922 hasta 1943. Cuando fue depuesto y encarcelado brevemente. Escapó gracias a la ayuda de la Alemania nazi. Y recibió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943. Hasta su derrocamiento en 1945. Y posteriormente, su muerte por ejecución. Mussolini. También conocido por promover el fascismo dentro de Italia. Durante su mandato, estableció un régimen cuyas características fueron. El nacionalismo. El militarismo. Y la lucha contra el liberalismo y el comunismo. Mussolini se convirtió en un estrecho aliado del canciller alemán Adolf Hitler. Líder del nazismo. Bajo su gobierno, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940. Como aliado de la Alemania nazi. Tres años después, los aliados invadieron el reino de Italia. Y ocuparon la mayor parte del sur del país. En abril de 1945, Benito Mussolini trató de escapar a Suiza. Pero fue capturado y fusilado cerca del lago Partisanos por comunistas de la resistencia italiana de aquellas épocas. Que se oponían al fascismo y al ejército nazi. El cuerpo de Mussolini fue llevado a Milán, donde fue robado. Llegamos al hogar de Gaby Cepeda, en Merano, Italia. Yo vivo en un departamento, aquí en Merano. Tengo una vista espectacular. Este es mi rincón favorito de la casa, porque es la cocina. Aquí prácticamente uno de nuestros hobbies es cocinar. Hobby mío y también de Cristian. Me encanta porque la vista no tiene comparación. Las rentas aquí en Italia son caras. No es un lugar fácil de encontrar en dónde vivir. Y sobre todo en esta zona, todavía el nivel de vida es más alto. Otro de los rincones que me gusta es aquí la mesa. Que bueno, le falta un poco de muebles aún por comprar. Pero esta es una planta que me regalaron hace poquito, que me encanta. Es muy rara, pero me recuerda al ave de paraíso del Chiapas. Y algún día espero poner aquí mis cuadros que yo pinto. Y no he tenido oportunidad de traerme mis cosas de México. Ya tengo todo, entonces no vale la pena comprar de nuevo todo aquí. Entonces creo que me las voy a traer la próxima vez. Y espero algún día llenar mi casa de mis pinturas, mis productos típicos también de Navidad. Ya estamos preparados con el panettone, que es una cosa muy importante aquí en Italia, que se usa. Ayer hice el strudel, que hoy le vamos a dar matarilla a esto. Uno de los dulces típicos tiroleses que he aprendido a hacer aquí viviendo en Merano. Chiapanecos por el Mundo se despide de Merano, Italia, con el placer enorme de haber conocido a Gabriela Cepeda Orantes, orgullo de la región frailescana, quien seguramente seguirá brindando para nuestro bello y hermoso estado de Chiapas grandes satisfacciones. Hasta la próxima. En cinco años yo creo que ya estaré planificando mi regreso a Chiapas, pero yo espero también estar consolidando una carrera profesional y concretando también proyectos personales. No regreso a mi casa desde que llegué a Italia. Sí me gustaría regresar a Chiapas. Yo creo que ahí está mi familia, ahí están mis raíces, mi tierra. Me gusta todo de Chiapas. Soy una de las promotoras número uno de mi estado. Y sí, claro que me gustaría regresar. Ojalá tenga la oportunidad más adelante de poder volverme a incorporar a Chiapas y regresar. Yo creo que no. Si no, pues mi primer país siempre será vivir en México. Para mí es la primera opción y bueno, porque me gusta Italia y porque me encuentro bien, estoy aquí. Pero no elegiría otro país que no fuera México. Y di hoy, Taipe es chula. Me pareció decir un programa de mi papá, que es el poeta de lo breve, que dice Ayer me juraste amor eterno y hoy te fuiste con otro. Y di hoy, Bueno, invito a todos Chiapas a que vengan a Merano, a que conozcan una ciudad nueva. Les juro que no se van a arrepentir. Hay muchísimo que ver, hay tantos lugares turísticos. A visitarme, sobre todo a mis amigos y mi familia, pues más que invitada. Vengan, vengan a divertirse en Merano y a disfrutar de esta ciudad. Hay saludos a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mis hermanos, a Daniel, a Laura, a mi tía Adriana, a mi tía Laura, bueno, a todas mis tías, a todos mis primos, a mis amigos. Los extraño mucho, espero verlos muy, muy pronto. Les mando muchos besos. 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 Gracias.